Buenas tardes a todos, soy Ferri, trabajo en el Departamento de Ciencias Médicas y Veterinarias de la Universidad de Parma, me llamo Ferri, y hoy estamos aquí para presentar el tercer seminario de la web MITA, que es un seminario que es organizado justamente por el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, que se hace en colaboración entre la Universidad de Parma y la Universidad de Buenos Aires. Este es el tercer seminario después de la pausa de verano, y hoy será dado por el profesor Fabio Favati, que es docente en la Universidad de Estudios de Verona de Operaciones Unitarias, Procesos de Formación y Conservación de los Alimentos y Proyecto y Desarrollo de Productos Alimentarios. Este tema va a introducir, digamos, el profesor, el título del seminario es Estabilidad de Productos Alimentarios, monitoreo de la situación lipídica durante la shelf life. Entonces, la vida útil, un tema muy interesante que se refiere a la estabilidad de los productos alimentarios, no solamente la estabilidad de las materias primas, de los productos transformados, y es un tema muy interesante porque se refiere justamente a la conservación de los productos. Me detengo aquí y voy a dejar la palabra al profesor Fabati. Solamente quiero decirles que está la posibilidad de hacer preguntas utilizando el chat de la videoconferencia y luego al final de la presentación el profesor Fabati estará disponible para responder. Entonces, dejo nuevamente, dejo justamente la palabra al profesor Fabati y que tengan un buen trabajo y un buen seminario, les deseo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla de modo que se puedan ver las slides. Todo tendría que estar en su lugar. Si no fuese así, por favor, me interrumpen y naturalmente me lo dicen. Bueno, agradezco al profesor Ferri, al profesor Antoniazzi, a todos aquellos que me han permitido estar aquí presentes hoy y poder darles una breve visión de las que son las problemáticas que uno encuentra cuando uno trata de identificar cuál podría ser la shelf life de un producto que contiene sustancias lipídicas. Claro que cuando uno habla de sustancias lipídicas, se habla de aceites y de grasas, sustancias que pueden ser líquidas o sólidas a temperatura ambiente, pero de diferente composición. Como concepto general, cuando se habla de oxidaciones de los lípidos, es un tema muy complejo. Este es un esquema que es bastante simple, en el cual se observa cómo la oxidación lipídica en un alimento en general depende de varios factores como ser la presencia de oxígeno, la presencia de enzimas, la presencia de luz y tenemos el desarrollo de varios compuestos de los cuales podrían ser un índice de lo que es un estadio de alteración de un producto que contiene estas sustancias y por lo tanto podernos permitir luego con el tiempo, con metodologías de evaluación del shelf life, pero se podría, digamos, hipotizar una vida del producto. Entonces, pero el problema es cómo hago yo para monitorear estos productos que son de diferente tipo y que como índice general se pueden resumir como evaluación. Habitualmente, cuando se habla de aceite, se habla, se va a ver la acidez de un aceite, se observa el número de peroxidos, se miden también los espectros fotométricos como el K232 o el delta K, que son índices de absorción que se tienen cuando se hace una lectura al espectro fotógrafo, del fotómetro, perdón. Pero todo esto presupone un elemento de base que es el de poder extraer la sustancia grasa lipídica de nuestro material de partida y luego tratar de hacer la medición de los parámetros que nos interesan. Siempre considerando que en este proceso nosotros podemos introducir en forma artificial ciertas problemáticas ligadas al hecho de que normalmente la técnica más utilizada hasta ahora para la extracción de las sustancias grasas de una matriz es la que se hace con solventes. La extracción que se hace con solventes, que se puede hacer en caliente o en frío, en caliente con el típico SOSSEC o en frío cuando se habla de test, por ejemplo, que prevén ejemplos como un viejo test de MBLIC que se remonta hace más de 40 años donde se podía hacer una extracción en frío, pero siempre queda el problema que tenemos la presencia de solventes. Los solventes, ¿qué es lo que comporta todo esto? ¿Qué comporta que estamos frente a una posible inducción por parte del operador de ulteriores variaciones respecto de las que originariamente podían estar presentes en la matriz? Entonces, con los años se ha tratado de resolver estas problemáticas, pero esencialmente durante muchos años siempre se trabajó con el concepto. Yo extraigo la parte grasa y luego hago las determinaciones. Estas determinaciones pueden ser también de resistencia al estrés térmico mediante evaluación con equipamientos que ahora vamos a ver juntos. Entonces, simplemente para hacer una visión histórica, estos son dos instrumentos, el Oxiprés, el Oxidograph ya no se encuentra más en comercio y el Oxiprés, que se basaban sobre un contenedor bajo presión dentro del cual se ponía oxígeno y luego se medía la variación de presión en el tiempo. Esto, digamos que ya las empresas ya no se fabricaron más, pero como concepto fue luego retomado por una empresa italiana, la Verp, que luego mejoró el sistema y dio origen luego a un aparato que vamos a ver el funcionamiento y las ventajas que puede tener. Entonces, digamos que también el Oxidograph ya no está más en comercio, las que sí están en comercio son actualmente los Ransimat, el Osi y luego el Oxitest. ¿Qué diferenciación hay entre estos dos? Entonces, el Ransimat y el Osi se basan sobre el mismo principio, que luego veremos en detalle, en el cual se hace a través de una insuflación de oxígeno, se determina una oxidación artificial de nuestro producto y se mide a través de una celda que va a medir la conductibilidad del agua, que va a variar en función de las que son las moléculas polares que se crean dentro del sistema a causa del proceso de oxidación. Entonces, ambos estos aparatos presuponen poder trabajar sobre productos que sean líquidos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que, a la fuerza, hacer una extracción con las ventajas, pero también las desventajas. Como dijimos antes, la ventaja es que yo puedo extraer también aceite presente en cantidades mínimas en algunos productos, aceites y grasas, de modo que yo puedo hacer una extracción también de un kilo de material de partida y recuperar la fracción lipídica, si es esto lo que me interesa. Pero hay que considerar que durante los diferentes pasajes podemos determinar ciertos daños inducidos y por lo tanto hacer mediciones no correctas. ¿Cuál fue el enfoque siguiente respecto de la variación que había respecto al concepto que se introdujo con la OxiPress? Que en cambio de ir a medir sobre el aceite que estaba puesto dentro de esta celda, y ustedes ven aquí una muestra, cómo el sistema, el innovativo, el, ya hace algunos años, el OxiTest, se puede utilizar el material tal cual está. Entonces, cuando yo uso el material tal cual, hay que tener cuidado cuando digo tal cual, porque en realidad, si yo quisiera medir cuál es la estabilidad de oxidación de un producto como una factura, digamos, un croissant, yo no puedo poner la media luna así tal cual, ¿por qué? Porque no puedo tampoco poner un mix que contenga, una crema que contenga, por ejemplo, grasas. Dentro de ciertos límites hay que variar las dimensiones del producto, pero en todo caso dejamos dentro de la matriz nuestras grasas, o sea, no tenemos que extraerlas. En la slide anterior, aquí mostré, hice una comprobación y les muestro que aquí están las citaciones en literatura científica que utilizan el Ransimat con esta extracción antes del aceite, luego la medición sobre el aceite y cuántos en cambio usan el OxiTest. Entonces, el OxiTest ha entrado en el mercado en forma definida en el 2008, tal vez más tarde. Luego, en el 2017, fue aceptado como sistema de análisis oficial. Luego veremos luego en cuál contexto, pero ustedes ven que muchos se utilizan todavía el Ransimat. Desde 1984 al 2024 tenemos 3.400 citaciones y en cambio para el OxiTest 71 citaciones. ¿Por qué esto? Porque ante todo hay una tendencia difícilmente a cambiar. O sea, son metodologías, Ransimat ya como que de alguna manera están definidas con las que podemos llegar a parámetros entre los laboratorios. Entonces, los laboratorios teniendo una aparatología bastante costosa y el reemplazo de estos aparatos comportan también grandes costos. Entonces, hay Ransimat que tienen una sanidad de servicio de 20 años y que siguen funcionando muy bien y que, por lo tanto, los productores no quieren reemplazarlos también por un tema de que esto aún sirve su utilización. Entonces, para ver cómo funciona el Ransimat y en forma análoga cómo sistema el otro, el Oxi, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos celdas en las cuales nosotros vamos a hacer pasar un flujo de aire dentro de un reactor. En este reactor está nuestra fracción lipídica que nos interesa y que debe ser líquida o debe hacerse fluida por calentamiento de modo tal de poder permitir al gas de fluir bien en toda la matriz. Entonces, se van a generar a causa del aire y de la temperatura procesos oxidantes. Estos procesos oxidantes de oxidación darán origen a estos compuestos polares volátiles que luego serán unidos a través de un canal y serán unidos en una celda donde se medirá la conductibilidad y variará en función de la concentración de los compuestos que derivan de la oxidación de nuestra materia grasa. Esto es lo que se ve como resultado del proceso de oxidación. Entonces, se tiene una medición continua de la conductibilidad. Ver ustedes que se mide en centímetros y esta medición es monitoreada hasta luego ven que hay un aumento, hay un incremento notable para definir lo que significa el tiempo de inducción. El tiempo de inducción es ese tiempo necesario para que la concentración de nuestras sustancias polares superen un cierto valor y en efecto se va a determinar la derivada segunda de la curva y esto me determina el término de tiempo de inducción. ¿Qué significa el tiempo de inducción? Significa que en términos prácticos, ¿cuántos minutos, cuántas horas me hacen falta para determinar una actividad de oxidación de mi producto significativa? Entonces, allá donde tenemos un tiempo de inducción más elevado, es decir, que nuestra materia prima es más estable, es cuando tenemos un tiempo de inducción muy reducido, quiere decir que nuestra materia prima es muy sensible a los procesos de oxidación. Entonces, desde hace unos años, este fue el OXI y junto al RANSIMAT fueron los únicos instrumentos que han sido mencionados con sistemas de referencia para tener una medición de la oxidación de un compuesto lipídico oficialmente aceptada. Sabemos que aquí, cuando se hacen mediciones, muy a menudo, especialmente en el mundo industrial, pero también cuando se hacen protestas legales o juicios, tenemos que hacer referencia a métodos oficiales y estos métodos oficiales solamente en el 2017, hace cinco años, han sido modificados, introduciendo también después de una serie de test hechos a nivel internacional de la validez de una posible alternativa, han sido actualizados en el 2017, yendo a modificando el método CD12C16 de la OCS en cuanto a la determinación de la oxidación de alimentos, aceites y grasas e introduciendo la utilización del óxido. Mientras antes se hablaba de metodologías de aceites y grasas, ahora se habla también de alimentos. ¿Por qué de alimentos? Ven la definición que ahora no voy a leerles, fue tomada y copiada por el método que dice cómo debe ser hecha, cómo se debe hacer el análisis. Este análisis nos dice también cuáles son los límites inferiores para esto. Por ejemplo, este análisis es utilizable allá donde yo tengo, tenga dentro de mi muestra por lo menos el 2.24% de grasa. Por debajo de esto, se recorre el riesgo de tener valores que no puedan ser utilizables desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este método más nuevo y el método que hemos visto, el oxi o el ralzimat? Entonces, esto, digamos, retoma un poco lo que al comienzo, hace muchos años atrás, ha sido ese reactor donde se insertaba el producto líquido. En realidad, este nuevo sistema permite poder trabajar también con sustancias sólidas. El concepto de base permanece el mismo del que era inicialmente cuando esas especies de bombas calorimétricas que eran reactores que llevaban alta presión y está retomando el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? Lo que se bombea en un ambiente cerrado el oxígeno hasta un valor estandarizado, 6 bares, 6 bares, sí. Luego se cierra herméticamente la cámara, la celda, y en condición de temperatura que puede ser variable, puede variar entre 150, puede llegar a 150 grados, se va a comprobar que no tanto los productos de la oxidación, sino que se va a comprobar la reducción de la presión del oxígeno, que por lo tanto, que este es un índice indirecto del proceso de oxidación que se está dando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ven ustedes acá hay una serie de baterías, de varios aparatos puestos juntos. Pero bueno, el aparato es bastante sencillo, luego vamos a darle un detalle. Les voy a mostrar, cuando les muestre ejemplos sobre materiales diferentes. Aquí tenemos dos cámaras, sí, dos cámaras que en su interior tienen un volumen. Aquí se pueden poner hasta tres platitos en esta celda, dentro de los cuales se dispone el producto. La ventaja que se tiene con este instrumento es que nosotros acá podemos tener tantos materiales líquidos, imagínense un aceite de oliva, aceite de girasol, de lino, y también materiales sólidos que pueden ser cremas, pero también se pueden poner, han sido puestos semillas de chía, por ejemplo, para ver si el aceite nativo en la semilla antes de la extracción estaba, ver la resistencia de la oxidación desde el punto de vista que la chía si era cultivado en Italia o en su zona de pertenencia. Y lo interesante era también poder trabajar con productos panificados. Queda claro que no se va a poder poner una galletita entera, también porque el concepto cuál es? es el de llenar estos platitos con el material del que queremos testear la resistencia oxidativa y no dejar demasiado espacio. Si pusiésemos galletitas enteras no tendríamos ese concepto de poder llenar el espacio. Es como si yo, hablando de un croissant de una megaluna, que como dije al principio, no voy a poder poner una megaluna acá, pero sí, lo que se puede hacer es poder desmenuzar el producto y llenar estas celdas con el producto que se quiere testear. Alguien podría decir, pero bueno, mientras se hace el proceso de desmenuzamiento, también se podrían inducir ciertos fenómenos oxidantes, es cierto, desde un punto de vista teórico, pero acá cuando se prepara la muestra hay que prepararlo en forma fresca, no agregarlo en la celda después de una semana o diez días a la muestra, pero hacerlo inmediatamente antes y por lo tanto introducir la muestra de este modo. Y entonces estaríamos muy y muy cercanos de lo que es una imagen fotográfica de nuestra muestra cuando estamos por comenzar a hacer el análisis. ¿Qué es lo que sucede? Ven ustedes que hay curvas diferentes, opuesto al que vimos antes con el RANSIMAT. Antes la curva me daba con el RANSIMAT un proceso de progresivo aumento en relación a lo que era la conductibilidad del sistema. Acá se arranca en realidad de condiciones diferentes, tenemos una presión inicial de seis bares que luego con el tiempo tiende a disminuir en función del proceso de consumo del oxígeno por fenómenos oxidantes que se dan. Entonces esta curva presenta obviamente dos flexos. El oxígeno está tratando de disminuir, luego tenemos un comienzo de reducción de la concentración bastante más intenso y luego tenemos otra vez que esta curva tiende a aplanarse cuando todos los fenómenos oxidantes se han terminado. ¿Cómo se calcula esto? Mientras antes vimos que era la derivada segunda de la curva que estábamos viendo, acá qué hacemos, el sistema va a definir la tangente, define la tangente de los dos flexos y de allí se calcula el tiempo de inducción. En este caso también el tiempo de inducción es expresado en horas, minutos, días, dependiendo de lo que es nuestro material. El instrumento presenta ciertas cámaras, ciertas celdas. Vimos que las celdas son ocho, entonces se ponen cuatro muestras de un lado y cuatro muestras del otro. Luego tenemos mediciones repetidas para luego hacer un promedio. En este caso tenemos dos medidas repetidas y normalmente se, desde un punto de vista práctico de experiencia, lo que se hace es repetir la medida por lo menos después de tres veces, de modo de tener, se puede hacer un elemento de referencia y se puede hacer un promedio. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué? Como sabemos, por todo lo que se ve en laboratorio, puede haber en el experimento que sale mal. No se sabe por qué, pero sale mal. Y entonces queda claro que si uno hace esta medición y se tiene una convalidación estadística bastante robusta del dato que obtenemos, también porque normalmente se considera que la variación admisible en tiempo de inducción no tiene que variar más que un 25% dentro de las mediciones hechas. En realidad, todos estos son cálculos que no tiene que hacer el operador, sino como para los otros sistemas, hay un software que nos permite administrar la máquina y que va a comprobar cuáles son los tiempos de inducción viendo en cada una de las celdas y ver el tiempo de inducción, que es el promedio de lo que hemos obtenido del proceso de los varios test. ¿Dónde puede utilizarse este instrumento? La ventaja que tiene respecto de los otros dos es el de poder trabajar con materiales sólidos. Yo aquí tomé, por ejemplo, del sitio de la casa que lo produce, tomé una información que dice cómo poder utilizar el sector alimentario, el sector de cosmética, etcétera. Queda claro que yo me focalizo en el sector alimentario porque es donde yo he trabajado y trabajo, habiendo formado parte también de laboratorios que han hecho el test de evaluación del instrumento para ver si había una variabilidad de los datos dentro del mismo laboratorio y entre laboratorios. Pero en la práctica, ¿dónde se puede utilizar este método? ¿Cuál es la ventaja? Entonces, lo que esencialmente veo es la ventaja de trabajar con productos sólidos. Y estos productos sólidos pueden estar representados, por ejemplo, por productos que pueden derivar, como por ejemplo, las papas fritas, las papas fritas. Estas bombas también son otro producto que puede hacerse en casa, pero que lo encontramos también dentro del supermercado, o como estas frituras de mariscos que los encontramos a veces preparados y que ya están preparados, o que son preparados a nivel de restaurante. Y de todas maneras, siempre está involucrada la utilización de aceites y frituras. La fritura es algo muy antiguo. Aquí tenemos, en este slide, lo que la fritura es típica. Si uno va a la fritura china, es lo que más se usa, ¿no es cierto? De hace siglos y siglos atrás. A nivel industrial, lo que nosotros tenemos son las freidoras, que son maquinarias de este tipo, donde aquí está el lugar donde es sumergido para la fritura. Pero la pregunta es, nuestro producto, una vez que ha sido fritado y que luego es envasado, y por ejemplo, las papas fritas son mantenidas a temperatura ambiente, las temperaturas pre-fritas, las que sufrieron una parcial cocción, son luego eventualmente congeladas y luego son retomadas, revueltas a llevar a la cocción por el consumidor. Pero, ¿cuál es la vida de la shelf life de estos productos? Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es el mejor aceite que yo tengo que utilizar? Esta pregunta podría ser banal, para algunos aspectos, pero sabemos que si el aceite de palma es el aceite mejor, como estabilidad que podemos tener el aceite de palma fraccionado, en la fritura queda claro que hubo todo un movimiento que alrededor de esto llevó a tener que obligar a las empresas a reemplazar este aceite con otros aceites. Entonces, esto no solamente en la fritura, pero también en la fórmula de los productos panificados. Y ahí también se han convisto problemáticas ligadas, no solamente a la estabilidad o no, pero también cómo yo puedo agregar el producto de la masa y hacer que esto me mantenga el aceite. Si una galletita mantiene tantos aceites, pero es una galletita hecha por extrusión, si yo pongo adentro aceite de girasol, el proceso de este aceite luego tiende a salir de las extrusas y entonces crearme problemas. Entonces, el reemplazo del aceite de palma no es un reemplazo ideal y lo que a nosotros nos puede, lo que le puede interesar a la industria es ver ustedes aquí, siempre son siempre frituras industriales, en las cuales se fríen relativamente menores cantidades por vez. Piensen ustedes a todos los fast food, pero luego hay que tener un control de la calidad del aceite para ver cuándo es necesario cambiarlo. Y claro, hay un producto, un aceite que me dura más, pero hay que ver los costos finales, si son menores. Esta es una slide que me muestra qué es lo que puede verificarse y darse durante un proceso de fritura de un producto alimentario, que es un sistema muy complejo, y dentro del cual, en el ámbito de la oxidación de los aceites, entran en juego no solamente las componentes del alimento, sino también cuánta aireación hay en el sistema, también la presencia de radicales libres que se acumulan, del proceso de fritura, que en los procesos que poco a poco yo voy desarrollando en el tiempo con el mismo aceite, y también de cosas que puedo encontrar dentro del alimento y que pueden ser considerados demasiado oxidantes. Entonces, avanzando rápidamente, esto era para darles una idea de la dificultad del sistema y de la complejidad del mismo. Una cosa importante es que muy a menudo pueden agregarse a las sustancias grasas sustancias antioxidantes, por ejemplo, tocoferoles y tocotrienoles, pero hay otras sustancias antioxidantes que pueden ser agregadas, y ahí también podría enfrentarse a este problema. Entonces, ¿cómo hago yo a ver cuánto agregado de una sustancia antioxidante me facilita la self-life del producto o no? Entonces, aquí estoy remontándome como, además, más allá del aceite de palma, se puede hacer una mezcla de aceite para llegar a las composiciones más interesantes desde el punto de vista técnico. Hay una variedad enorme. Avanzo rápidamente porque estas mezclas también pueden variar el contenido de ácidos grasos saturados o insaturados, la presencia de naturalmente de sustancias que son consideradas antioxidantes, como el aceite de girasol, es muy rico en tocoles. También puedo variar la composición de modo tal que baje el punto de fusión de mi producto y lo pueda manejar también sobre la línea productiva, la línea de producción. Entonces, otro punto importante es que tal vez la necesidad de tener que variar el color, porque si bien hay procesos de decoloración que uno puede enfrentar los aceites en los procesos productivos, estos procesos de coloración pueden de alguna manera determinar una pérdida, por ejemplo, de sustancias antioxidantes, y esto podría ser no deseado. Entonces, normativa para la evaluación del estadio de alteración del aceite puede ser unida a la acidez libre, al número de peróxidos, al número de tenores polares. Pero cuando yo quiero hacer una predicción de la estabilidad de mi aceite, repito, el concepto es de decir, ¿puedo evaluar lo que me sucede en la matriz tal cual o en el aceite puro? En este caso, por ejemplo, les muestro estudios que se han hecho en colaboración con otros colegas de la Universidad de la Basilicata, de la región de Basilicata, en ver cómo aceites diferentes pueden tener significativamente curvas de oxidación o curvas de estabilidad diferentes y que se pueden guiarnos en la elección de nuestro producto. Estas curvas se pueden generar también agregando a nuestro producto sustancias antioxidantes. Entonces, el sistema me permite también de trabajar en forma comparativa cuál será el efecto del agregado a una determinada concentración de la sustancia antioxidante de nuestro aceite y todo esto sobre la matriz nativa, o sea, sobre el aceite tal cual está. Entonces, todo esto luego se podrá encontrar con este tema. Hasta ahora hablamos de trabajar con aceites y grasas que pueden ser fluidos a temperatura ambiente, pero ¿qué es lo que sucede cuando yo, en cambio, tengo que evaluar la estabilidad oxidativa de compuestos lipídicos que están dentro de matrices? Entonces, aquí, para hablar de matrices, justamente les mostré, les traje dos ejemplos de un joven que hizo una tesis conmigo sobre la evaluación de materiales de llenado de pastas frescas rellenas a base de salmón y a base de langostinos, camarones. Entonces, cuando se habla de pasta fresca rellena, hay que tener presente que la pasta, la masa, tiene una cierta perecedera, digamos, donde no hay alteración micróbica conservada en condiciones de refrigeración y en atmósfera protegida, puede, después de un largo proceso de pastoralización, puede durar durante muchas semanas. El problema es el sistema complejo de la presencia en el relleno de sustancias que, en cambio, pueden tener problemáticas de estabilidad. Porque estas problemáticas de estabilidad esencialmente van a influenciar las características horroelépticas del producto. Entonces, el consumidor, luego, viendo mi producto y manteniéndolo refrigerado en casa, donde va a ir un producto que, o sea, que puede realmente agradarnos, ¿cierto? Cuando se habla de pasta fresca rellena, en este caso estamos hablando de esta pasta, donde ustedes ven, hay un relleno a base de pescado. En particular, ustedes acá ven el relleno de cerca y esta es la base de preparación. La base de preparación está hecha a nivel del laboratorio, pero luego lo que yo les muestro es un filmato que les muestra cómo en un contenedor, a través de la llegada de una tramoya, haya un movimiento continuo de nuestra masa, que contiene, no solamente, que contiene muchas otras sustancias, como sal, sustancias aromatizadas, etc. Entonces, como ustedes ven, el proceso, esto está tomado de una planta de producción, se hace en condiciones tales que es difícil que yo me encuentre frente a fenómenos de oxidación durante el proceso de producción. Entonces, decía que es fácil enfrentarse a un proceso de oxidación. El hecho de que se esté trabajando con masas grandes en un ambiente que muy a menudo no está protegido del oxígeno, entonces se puede fácilmente determinar en mi amasado, en mi masa, antes de haber llegado a la fase de llenado, digamos, a fases de bio-oxidación que pueden llevar a alteraciones de mi producto final. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo en el test. Se preparó la masa en estas medias lunas, luego se cargó a masa en los varios platitos, ven que son tres, uno arriba de otro, para alcanzar una concentración de por lo menos 10 gramos de grasa en cada una de estas celdas, y luego se hizo el análisis. En este caso, ¿cuál era el objetivo? Y que puede servir también como screening a nivel industrial. El objetivo es el de decir, si yo pienso de agregar ciertas sustancias antioxidantes que tienen un costo que puede tener un impacto sobre la percepción, también por su presencia. No, entonces, el efecto en su efecto oxidativo, sino porque agregándolo yo puedo llevar una variación en el aroma de mi producto. Entonces, ¿este agregado es un agregado que me conviene hacer o es un agregado que no me trae nada de válido, de positivo? Entonces, cuando luego se hacen las pruebas en la planta piloto, en la empresa, tendrán que tener en cuenta que muy a menudo son pruebas que salen miles de euros, y entonces se tiene una planta piloto muy pequeña, pero que tienen pocas empresas estas plantas piloto, y estas pruebas que voy a hacer a nivel industrial me van a llevar a producir toneladas de producto para luego tener pequeñas muestras que tengo que estudiar para su estabilidad. Por lo tanto, el hecho de poder, en cambio, ir ya a tener ya una idea de lo que podría ser la estabilidad de la masa con el agregado de las sustancias antioxidantes puede permitir evitar de perder tiempo a efectuar pruebas que por sí mismas tendrían tal vez un efecto negativo. Entonces, en este caso, ustedes ven aquí el control, aquí dos tipos de antioxidantes, y ha sido agregado a cantidades variables durante el estudio dentro de la matriz pescado, completa con todos los otros ingredientes que van a constituir el relleno del capelletti. Entonces, se hicieron pruebas a tres temperaturas diferentes. Entonces, como ustedes ven en la práctica, entre el control y la segunda sustancia antioxidante, se ve que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, lo que significa que sería inútil intentar hacer pruebas en empresa sobre la planta utilizando estas sustancias antioxidantes. Esto dio como resultados positivos en las altas temperaturas y resultados que no se diferenciaban estadísticamente en temperaturas más bajas. ¿Esto qué es lo que me pude indicar? Me pude indicar cómo o que vale la pena poder hacer pruebas de realización de productos finales yendo a completar el ciclo con la pasteurización, poner en atmósfera protegida y luego ir a evaluar la self-life en el tiempo de mi producto, porque efectivamente había una respuesta que era, de alguna manera, me daba una interacción positiva respecto de lo que era el producto tal cual. Entonces, este es el ejemplo de cómo este test puede ser utilizado, por ejemplo, como decía antes, la elección de un ingrediente diferente, un aditivo diferente que puede traerme ciertos ahorros o que yo pueda tener una cierta facilidad en su dosaje cuando yo estoy en línea. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer luego en realidad poniendo temperaturas diferentes? También se puede hacer una estimación de la self-life. La estimación de la self-life del producto presupone que yo haga pruebas a, mejor, a tres o cuatro. Yo sugiero temperaturas diferentes que pueden ir de 80 a 110 grados. Entonces, luego, poniendo en correlación nuestro tiempo de inducción con las temperaturas, se puede luego crear una posibilidad, una ecuación que da origen a una recta que me va a permitir luego poder estimar cuál podría ser el tiempo de inducción a 20 grados y, por lo tanto, podría determinar luego la duración de la vida de la self-life de nuestro producto. Pero, para poder darles otro ejemplo, este estudio se hizo con panificados, productos panificados que los productos panificados como galletitas saladas con aceitunas, taralli, que son como unos grisines redondos, o grisines o también galletitas a base de limón con porcentajes diferentes de aceite de palma y, por lo tanto, y porcentajes diferentes también de aceite de oliva. Y se hizo un estudio a través de un test, se hizo también una evaluación yendo a ver la respuesta con el análisis sensorial y evaluando, después de un punto de vista táctico también, cuál era la correspondencia entre la indicación que había sido dada por el sistema con la que era la realidad. Entonces, este es un trabajo hecho en colaboración con otros productos, otros colegas de otras universidades y aquí se ve cómo, por ejemplo, tenemos productos diferentes que tienen tiempos de inducción de manera completamente diferente que nos permiten calcular y trabajando, como dije, trabajando a tres o cuatro temperaturas, ir a definir cuál es la potencial vida útil, digamos, de góndola de un producto. Entonces, el resultado de los estudios ha sido que en las galletitas la posible vida útil era dos meses. El productor, para asegurarse o porque siempre lo había hecho, le daba una vida de repisa de 12 meses para poder estar en góndola. Y también para Itaraldi y los grisines, también el valor de la vida de góndola era mayor a la que daba el productor y por lo que se refiere a las galletitas, crackers, en cambio, se vio que en base a lo que era la información que venía del análisis, nos encontrábamos frente a una vida de cinco meses respecto de la estándar de 12 meses que daba el productor. ¿Qué significa finalmente esto? ¿Qué podría ser una ayuda yendo a utilizar este sistema de valorización? Que, en efecto, podemos también a nivel empresarial darnos cuenta de cómo nuestras evaluaciones de potenciar la vida útil de nuestro producto estén sobreestimadas o subestimadas. Si son subestimadas, nosotros en realidad se pierde una parte de posible venta de nuestro producto desde un punto de vista temporal, pero el problema mayor es que cuando son subestimados que también tenemos productos que tal vez ya no sean agradables para el consumidor. Entonces, queda claro que el análisis, el simple análisis con el Oxitex, con el simple análisis de las grasas, estaría bien que siempre se hiciera y sea correlato con un análisis sensorial, porque con el análisis sensorial se logra luego comprobar si lo que era una indicación obtenida con nuestro sistema es una indicación que desde un punto de vista sensorial puede ser convalidada. Otro ejemplo es cómo determinar la self-life de un producto como estos que en francés se llaman croutons y que son nuestros crostines. Acá se llaman croutons también y nosotros se han utilizado en las sopas o cuando hay aperitivos y ahí está el problema, ¿no? El aceite se debería agregar antes del proceso de cocción para hacer el pan crocante o luego agregarlo luego. Entonces, en este caso, esta empresa que se vio que confeccionaba el producto en un envase transparente a la luz, entonces con potenciales efectos negativos por parte de la luz. Entonces, para decirlo rápidamente, se ve cómo el agregado del aceite después de la cocción respecto del aceite pre-cocción me da una posibilidad de self-life mucho mayor y esta determinación de esta self-life ha sido hecha yendo a evaluar en forma comparativa con el oxytest y la capacidad oxidativa de estos croutons haciendo que, y desmenuzándolos y pudiendo ponerlos en la cámara, en la celda. Otro ejemplo para mantenerlos en los aspectos prácticos, galletitas, galletitas dulces que hoy tienen cada vez más mercado, también más dirigido a los productos que no tienen gluten para los consumidores que consumen sin gluten. Entonces, cuando se hacen productos sin gluten y darle una cierta consistencia, hay que jugar en las cantidades de grasa que pueden estar presentes, pero también estas galletitas pueden contener sustancias que van a reemplazar nuestro azúcar con inulina o malditol, pero que también se puede generar galletitas que pueden tener otras propiedades, además de no contener el gluten para aquellos que tienen una intolerancia al gluten. Entonces, en este caso, se ve que yendo a variar, o sea, variando los contenidos de azúcares con sustancias que van a reemplazar el azúcar, pero dando una percepción dulce, análoga a la del azúcar, se ve cómo estos periodos de inducción tienden a disminuir significativamente a medida que yo disminuyo la cantidad de azúcar y utilizo unos reemplazantes diferentes. Entonces, aquí también, por ejemplo, la empresa pudo elegir, en punto de partida, después de haber hecho pequeñas producciones, cuál podía ser el producto que tendencialmente daba los mejores resultados por lo que se refiere a la vida de góndola, digamos. Pero siempre para ser prácticos y ver cómo nosotros podemos utilizar en la eventualidad una metodología analítica respecto de otra, semillas de chía. Estas semillas de chía, esta es una planta muy común en Sudamérica, mucho menos común hasta hace algunos años en Europa. Luego la chía empiezan a encontrarla fácilmente como agregado de productos de panificados, etcétera. En Alemania, que ya están produciendo panes con chía, no con reemplazo completo, pero sí con agregado de porcentajes variables. Entonces, nació otro problema. El otro problema es, o era, pero nosotros podemos producir chía por fuera de la real punto de crecimiento normal. Este es un problema que se refiere a la realización de una materia prima in loco en el lugar, en cambio de ir a aprovisionarse en mercados que están alejados y pueden tener un coste importante de transporte. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En colaboración con algunos colegas de agronomía, se hizo una serie de una selección de algunas semillas y a reproducir la planta en Italia en determinados lugares y se la cultivó y se fue a ver, a observar, si las semillas de chía que se producían en Italia en condiciones similares, pero no iguales a las condiciones de crecimiento en las zonas nativas, tenían, más allá del contenido en peso de aceite, tenían un comportamiento igual. Uno, por cierto, fuimos a mirar también a observar cuál era el contenido de sustancias antioxidantes naturales, cuáles eran todo lo que estaba presente, cuál era la composición acídica, pero un índice muy rápido que se determinó era ver, el de ver cuando yo someto a un estrés este aceite nativo, este aceite me responde de la misma manera porque luego la chía puede ser utilizada tal cual, pero las semillas de chía pueden ser puestas en un producto panificado, pero que luego debe ser puesto en el horno estresado por un proceso térmico, entonces podría ir a determinar ciertas alteraciones también organolépticas que podrían determinar también un no gusto, digamos, no aceptación del producto por parte del consumidor. entonces aquí se ve como partiendo de una comparación con semillas comerciales producidas en Perú y semillas comerciales realizadas a través de semillas seleccionadas y producidas en Italia, luego recuperar la semilla, hacer crecer la planta, luego ir a observar cuál es su comportamiento, se ve como la misma semilla transportada en condiciones diferentes me da origen a una resistencia oxidativa totalmente diferente que me determina que determina que en función de mi valor IP la posibilidad de hacer una estimación de nuestra vida de vida del producto ven ustedes que el IP a 90 grados era de 13 horas el IP a 90 grados para la chía que se creció en Italia era de 10 horas haciendo test a temperaturas diferentes fue posible luego comprobar y verificar cuál era el potencial la potencial vida útil de góndola y se llegó a una información fundamental entonces una última cosa es que se puede trabajar con diferentes lípidos diferentes aceites claro como se hace con el ranchel y con el oxi y aquí se hizo un trabajo sobre aceites de oliva que venían de zonas diferentes también las cualidades diferentes con contenidos diferentes de polifenoles y otros y se se vio como si pudiese haber una diferencia entre aceites que vienen de zonas diferentes queda claro que hay una influencia también de la del cultivar del oliva de la cepa de la oliva que estoy utilizando pero esto es importante también cuando yo voy a hacer mezclas el aceite de oliva muchas veces se cortan porque se cortan no porque yo no porque aceite extra virgen de oliva no es porque yo quiero hacer fraudes sino porque yo quiero mezclando extra virgenes diferentes quiero tener notas aromáticas que son las que al consumidor les encantarían y que se pueden encontrar de año en año en el producto que es requerido por el consumidor entonces puedo tener aceites que pueden ser muy dulces y aceites que pueden ser más picantes porque tienen un elevado contenido de polifenoles determinados como el aceite bipenina y otras sustancias fenólicas otros aceites tienen un menor contenido y entonces yo mezclando puedo tener una idea de lo que puede ser una estabilidad de un aceite nuestro pero que el aceite de oliva no debería consumirse más de 12 o 18 meses después del embotellamiento pero el aceite de oliva también es recomendado a veces también para fritura y el hecho de tener una estabilidad oxidativa más o menos acentuada es un elemento importante para el productor que quiere sugerir eventualmente una nueva utilización entonces yo llegué a este punto he terminado superado los 45 minutos que me habían dado y me pasé por 5 minutos yo me detendría aquí pero estoy a disposición por cualquier tipo de pregunta esperando haber logrado poder darles una imagen bastante clara aún si no técnicamente no he bajado mucho en los detalles porque nuestro público podría lanzar de extracciones diferentes y por lo tanto hubiese corrido el riesgo de hacer una clase demasiado técnica más que un seminario divulgativo muchas gracias no sé si hay preguntas aclaraciones curiosidades d'accordo gracias bien ahí vamos a compartir las preguntas Federica si ciertamente se yo metto dentro una sustancia antioxidante claro que si si yo pusiera una sustancia antioxidante y yo realmente mi finalidad es la de reducir o inibir la oxidación yo lo puedo ver porque yo tendría haciendo una comparación con una referencia que siempre tengo que tener una referencia tendría tiempos de inducción mucho más largos esto me llevaría a decir que la muestra que yo estoy observando si tienen tiempos de inducción superiores a 5 10% uno de otro es algo que puede hacer sonar una campana de alarma entonces significa que yo tendré tal vez que hacer análisis si mi finalidad es la de comprobar las adulteraciones o de un aceite tengo que ir más a detalle y hacer análisis más complejos que siempre se pueden hacer pero que pueden ser más caros también como análisis análisis por gas cromatografía análisis por gas cromatografía o análisis por cromatografía líquida que tienen un costo tal vez no bajo y obtener un laboratorio además equipado sobre el cual poder apoyarme pero el concepto es que si yo encuentro dos muestras que tienen un 10% de diferencia en tiempo de inducción hay que abrir los ojos y ver qué es lo que hay adentro entonces tendríamos que ver con qué finalidad quieren hacer una oxidación acelerada porque un sistema muy sencillo sería el de tomo aceite si se habla de líquidos compro una garrafa de oxígeno y hago correr el gas pero hay que ver después de un cierto tiempo cuáles son los parámetros la acidez el delta K como varían pero para una sustancia diferente que no sea líquida el tema de la oxidación acelerada requiere de una exposición a elevadas concentraciones de oxígeno y hay que tener cuidado porque el oxígeno puro aún si nosotros respiramos oxígeno pero la presencia de oxígeno puro a alta concentración en determinados ambientes puede determinar ser peligrosa puede terminar porque puede facilitar el desarrollo de incendios o también de explosiones en algunos casos y entonces ¿le cause de una saponificación en la cioccolata? ¿podría preguntar cosa intendo por saponificación porque le cause de la saponificación ¿qué entiende por la saponificación porque la saponificación es un proceso químico que se hace a propósito es un pasaje que se genera para hacer ciertos análisis normalmente si pueden aclararme que entienden ustedes por saponificación porque no es un término que yo utilizaría en forma tan específica para el chocolate yo la experiencia que tenemos es con cremas untables tipo las cremas como a las que se hacen a base a avellanas entonces lo que hicimos fue una experiencia de experiencia en estabilidad oxidativa lo hicimos en función del aceite que había adentro en realidad no siempre es posible utilizar los aparatos para el producto me voy a explicar mejor nosotros tuvimos que resolver el problema de cómo untar el chocolate en los tres platitos y este podría ser algo bastante sencillo pero luego estaba el problema con el aumentar de la temperatura dentro de la cámara se observaba la formación de una costra superficial en la parte más externa del platito y esto iba a dar problemas a la medición entonces luego de varias pruebas logramos mezclando cantidades conocidas importantes de esta crema untable como con una matriz que se llama hidrometrics que es prácticamente harina silicia de tipo granular o sea granular de un milímetro y medio de un milímetro de dimensión los gránulos tener una especie de masa donde se vio aumentada la superficie de intercambio con el oxígeno y tener entonces una evaluación más precisa del proceso de oxidación pero repito trabajar con las cremas untables no era algo tan sencillo no es no es trabajado directamente sobre masas a base de carne, pero carne entendida como carne de un animal terrestre, porque los productos ícticos lo hemos hecho, los pescados y productos del mar, pero así como se hizo en productos ícticos, no veo ningún problema que se pueda hacer en masas que contiengan grasas y que sean de productos animales terrestres, en los cuales, por cierto, la composición acídica será diferente de lo que puede hacer una grasa de origen presente en un pescado o en un camarón, porque son animales que viven en condiciones diferentes y estructuralmente tienen ácidos grasos diferentes. De todos modos, sí, técnicamente es algo que sí se puede hacer. No tengo experiencia directa, pero no veo ningún problema en poder hacerlo. Entonces, la self-life es en realidad un sistema muy complejo. En realidad, no solamente un elemento puede darme la self-life. En efecto, se habla de predicción de self-life por lo que se refiere a la formación de sustancias que derivan de la oxidación de las grasas. Entonces, de todos modos, si se quiere utilizar como sistema de control de calidad en ámbito empresarial, al principio hay que hacer siempre un pasaje con una evaluación. Yo sugeriría una evaluación sensorial. ¿Por qué? Porque una vez que hemos hecho una correlación en forma positiva a las percepciones sensoriales con el resultado que tenemos del OXIS, como del OXITEST o del RANSIMAT, podemos tener un sistema de referencia que podemos usarlo como un sistema de control en la empresa cuando tenemos que hacer variaciones en nuestras composiciones. Aquí se habla simplemente de oxidación de los lípidos. Si yo hablara de masas en las masas en las cuales hay lípidos, veamos, por ejemplo, un pesto, un pesto a la genovesa, que es rico en aceite, pero también es rico de clorofila, porque el pesto resulta de la albahaca, que tiene que ser verde. Entonces, está claro que yo podría tener también una actividad de oxidación determinable y que me da una cierta vida útil, pero contemporáneamente yo sugeriría fuertemente de poder evaluar también las alteraciones del color, porque ante todo se come con los ojos y luego se abren los frascos. Entonces, según el material, tanto como ingredientes, como el producto final que queremos producir, hay que tener la capacidad de poder discriminar. No me siento de poder dar una receta igual para todos porque no existe. No me siento en condiciones de poder darla. ¿Cómo puedo determinar la vida útil de un producto? ¿Se puede realizar un proceso accelerado de estufa en estufa? No sé, con la estufatura, penso. Sí, con la estufatura en estufa. ¿Cómo sería el rapporto entre la temperatura, las horas de exposición y la vida útil antes de ser rancido? Bueno, sí, se pueden hacer pruebas de self-life. Sí, claro que se pueden hacer pruebas de self-life. Se hacen estas pruebas poniendo en estufa a diferentes temperaturas. Pero queda claro que qué es lo que sucede. Que se debe tener la posibilidad de poder hacer un muestreo en el tiempo para ver cómo varían las características que había elegido de monitorear. Cuando se habla de self-life, se habla de tanto en tanto elegir para el producto cuáles son los marcadores sensoriales o físicos, químicos físicos. Un colorímetro me serviría para poder tener una medición objetiva del color. Y cuando yo lo hago con la estufa, hay que tener como mínimo trabajando a tres temperaturas diferentes, tres estufas diferentes. Hay que arrancar de la misma materia. O bien, no puedo pensar de hacer una prueba de self-life con la producción hecha un mes y la segunda prueba de self-life con la producción hecha el mes siguiente. Porque entran en juego variables no controlables que nos podrían llevar a no entender bien qué es lo que sucede. Entonces, habría que arrancar de la producción homogénea, subdividirla en tres sublotes que luego tendrán que ser expuestas a temperatura diferente. Se pondrán en temperatura diferente y luego se irá a comprobar en el tiempo. Se tomarán ciertas muestras cada vez para ver cuáles son las variaciones respecto de nuestro producto de interés. Entonces, yendo a comprobar, pongamos, voy a definir el color como elemento, para mí es un elemento crítico. Yo también puedo, no quiero hacer algo demasiado específico, pero sí hay que ir a ver el factor que se puede extraer yendo a ver cómo se destruye en el tiempo, cómo se altera en el tiempo en mi producto, y luego a través de ciertas fórmulas matemáticas basadas también en la ley de Renews, también se puede llegar a determinar cuál es la vida útil de hóndola, digamos. Pero esto, la concentración lipídica, es un concepto general. Luego, yo en diez segundos no puedo desmenuzar todo porque sería complejo y complicado, pero si alguien quisiera, podría elegir ciertos textos para poder comprobar y poder cómo hacer mejor y cómo hacer un test de shelf life acelerado. Espero que hubiera dispuesto. Quiero haber contestado a la pregunta. Y de grasa de circa el 30% en un ripieno de una pasta fresca, ¿aumenta la shelf life del producto? Gracias, Mille. Bueno, antes de todo, como concepto general, uno podría decir, sí, hay menos grasa, entonces menor posibilidad de oxidación. Pero luego, en realidad, hay que ver si esta grasa es una grasa fácil de oxidarse, por lo tanto, se forman en forma también rápidamente sustancias volátiles que también me dan un tono de rancidez, entonces podría no ser tan lineal. Pero el problema que nace es que si yo tengo 100 kilos de masa que me sirven para rellenar tantos kilos de masa fresca, y yo le saco el 30%, yo me quedo con 70 kilos de pasto. Entonces, esto que yo quité, ¿cómo lo reemplazo? Entonces, esto se vuelve un problema a nivel industrial. O sea, a menudo uno se olvida que yo digo saco, quito, pero luego, a nivel productivo, yo tengo que llegar siempre a 100 como referencia. Entonces, yo saco 30 kilos de grasa en la masa. Ok, todo bien, pero entonces voy a necesitar 100 kilos de masa, entonces, para poder hacer la cantidad de pasta fresca, ¿qué es lo que pongo? Y entonces ahí se entra en varios problemas, porque también quitar la grasa en estas cantidades tan altas, el 30%, luego queda claro que si yo le pongo 5 gramos, se habla del 30% a un gramo y medio, si en mi, en más, yo, la grasa tiene también una función de unión, digamos, de ligante, porque cuando lo pongo dentro de las máquinas, tiene que tener que llegar en la base, sin no ser demasiado líquido, y ese me sirvo para dar también una cierta viscosidad, queda claro que disminuir la porción grasa también va a variar las características reológicas de este fluido, y podría encontrarme con problemas de dosaje. Entonces, el sistema de realización de un producto no es tan sencillo como a menudo se puede pensar, lamentablemente. ¿En combinaciones con antiprocessing, como por ejemplo, la acción del lievito? Sí, en algunos panificados, en masas de productos panificados, pero luego cuando se deja la levadura actuar, entonces yo hago la acción de la levadura en el producto planificado, pero luego voy a cocción y en ese momento los microorganismos con las temperaturas de cocción ya no están presentes. Pero entonces este puede ser un problema ligado a cuánto tiempo yo dejo la masa ahí detenida, quieta. Entonces, en promedio, por lo que yo puedo tener en condiciones de causa, puedo tener un efecto tan predominante de las acciones de las levaduras, a menos de tener masas muy largas que las deje elevando mucho, mucho tiempo, podría no ser tan definido. Pero hay que tener de qué producto se trata cada vez. No me queda más, perdón, si las preguntas han terminado. Voy a agradecer al profesor Favati por la interesante presentación y el tiempo que los dedico. Puedo saludar a todos los participantes y a nuestra intérprete incluida y darles cita al próximo seminario del web MITA, que será el martes que viene, 11 de octubre, siempre a las 16.30, por quien quisiera inscribirse y participar, y se referirá a la producción artesanal de helado sin aditivos. Y entonces, los saludo a todos, que tengan un muy buen día y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.